Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de Myra Magic Elemental Guardians. Bueno, pido disculpas antemano porque tengo días que no hago vídeos, es verdad, y bueno, he ido jugando por mi cuenta, he ido avanzando, he ido aprendiendo un poco más. Ahora están estos dos eventos, este está terminando, 1 hora 49 minutos, que es para la eliminación de glifos gratis, está bastante bien, está bastante, bastante bien porque es gratis, no paga nada. Esta es la sala de mi gremio donde hay algunas misiones, que es esta de mejorar los glifos, ah mira que bien, pues vamos a ir mejorándolos, vamos a ir mejorándolos, las terminadas, a ver si me dan algo, esta no, y esta, sí, esta sí, bueno es algo, es algo, vale, aquí está lo he terminado, vale, perfecto, pues también quiero mostrar algo, y es que mis criaturas, esta la he subido 5 estrellas por fin, es un trabajo de chino, es un trabajo de chino, a diferencia del Summoner War, en Summoner War tú le das a comer lo que quieras, aquí no puedes hacer eso, aquí para subir uno de 4 a 5 estrellas, pues necesitas 4 de 4 estrellas, y da dolor, da dolor sacrificar de 4 estrellas, entonces lo que estoy haciendo, es subiendo los de 2 estrellas, por ejemplo, este, este lo quisiera quedar, me lo quisiera quedar para mí, porque se ve bueno, se ve bueno, entonces este vamos a subir los 3 estrellas, pero claro, para subirlo necesitas 2 de 2 estrellas, mira, aquí está, está repetido, perfecto, y subí a 2 estrellas, no puedes darle 1 estrella ni de 3 estrellas, entonces, ahora, si yo quiero subir uno de 3 estrellas, necesito 3 de 3 estrellas, por ejemplo, si yo quisiera subir a este, que está a tope ya, necesitaría 3 de 3 estrellas, creo que no los tengo, vamos a ver, porque he ido subiendo todo, ves de, con 1, este no lo quiero usar, y este tampoco lo quiero usar, este es un bichazo bueno, entonces tengo una sola, esta si la quiero usar, porque tengo repetida, tengo que subir otros, estos los estoy subiendo para usarlos para mí, este me salió hace poco, vamos a ver un poco esos, los que me han salido, bueno, los voy a ir subiendo, pero sabes cómo, los de 1 no los estoy utilizando, porque es mucho trabajo, entonces estoy usando, como tengo muchos de 1, los de 1 los subo a 3, de 3 los subo a 4, y de 4 me los como, para poder subir a 5, que eso fue lo que hice, solo una vez, tengo solo 1 de 5, pero bueno, vamos a mostraros, es que es un bichazo, incluso está evolucionado, o sea que está, lo único que le falta, y lo estoy haciendo es mejorar las habilidades, para esto necesitas libros, pero no quiero gastar ese libro, porque este libro lo quiero usar para otros, este, para subir este por ejemplo a 5, necesito los 4, vale, pero los libros sirven para evolucionar, este está evolucionado a tope, mira, bichazo, este nuevo, este me salió, una de las piedras estas de 3 estrellas, bichazo, 4 estrellas natural, creo que es el único nat 4 que tengo, este, bueno, ya tengo tiempo con él, es 30, vale igual que este que es 25, que va a ser 4 ahora, este lo evolucioné, y mira cómo está, súper guapo, este está a tope, en 30 también, hay que evolucionarlo, para evolucionarlo, por ejemplo, este necesitaría, ah, tengo todo, tengo todo, pero bueno, no estoy seguro que lo quiera evolucionar todavía, por supuesto mi healer, que era la primera y más importante, pues ya no es tan importante, ya casi no la utilizo, aunque sí, en misiones complicadas, sí, mira este que me ha salido también, este me salió, pero este es nada, 3 creo, déjame ver, o es 4, este creo que es 4, a ver, dónde se veía eso, no, dónde se veía eso, aquí está, 4 estrellas, puede ser este, creo que era ahí, creo que era ahí, vale, y ahora estoy luchando por los glifos de oro, abajo como veis, se tiene uno de oro, y por cierto, me han dado uno nuevo, de oro, y creo que es de fuerza, aquí está, de fuerza, y había uno que lo necesitaba, es importante dárselos, como está el evento de quitar los glifos de manera gratuita, pues he ido quitando algunos que no quiero, y por eso les he dejado un hueco, pero como no los quiero, y no utilizo tanto ese personaje, o lo utilizo a un nivel un poco más bajo, bueno, lo he ido subiendo, ves, y ya, hora, hora, ok, no tengo muchas gemas, las voy a utilizar para otra cosa, ah, este no era aquí, y para qué se, uh, ahora quitarlo, bueno, menos mal que es gratis, es cierto, este no iba aquí, Alex, 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 no, siéntate, a ver, tampoco va aquí, tampoco va aquí, tampoco va aquí, no, aquí se va, a ver, aquí se va, oh, y mira, esto también me salió, y me gusta, lo he evolucionado al tope, son tres evoluciones, por cierto, tres evoluciones, a ver cuál era, esta, a ver qué tal esta piedra, de manera gratuita, y ponemos esta, perfecto, bueno, como ves, este, por ejemplo, tiene 20 y 10, hay uno que le pone 30, a ver, si tiene un hueco, hay uno que le pone 30, a ver, uno le pone un 10%, otro 30%, ah, este, este es evolucionado al tope, este, este está al tope, 16, nada más, y por eso me pone más uno, vale, pues vamos a coger aquí algunas, algunos recursos que tengo, y vamos a pelear, yo ahora lo que estoy peleando, es, ah, aquí, este lo tengo a tres estrellas, lo veis, este dos todavía, y aquí, lo que estoy peleando con mis, eh, eh, con mis jugadores actuales, es aquí, por ejemplo, bueno, estoy en el 2 y 3 normalmente, pero vamos a empezar en este para que lo veáis, yo lo que estoy haciendo es, pasa que estoy jugándolo en la tablet, la tablet que cambia los personajes a los que tienes aquí, entonces fijaros, vamos a quitar este, 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 yo lo que estoy haciendo es subiendo a los de 2, cojo uno de 2 que estoy subiendo, por ejemplo, este, que estoy subiendo ahora, este no lo quiero entregar, este me hace mucha ilusión, vale, ese de 2, estoy subiendo uno de 3, que es este a la vez, y luego vamos con los de 4, este sube, y... cuál es el otro que estaba subiendo, más ninguno, no recuerdo, pero bueno, vamos a subir entonces, a estos dos, ah, no, ya recuerdo quién estaba subiendo yo, tú no, a ti, de 5, porque tendría que subir hasta 30, y bueno, teniéndolo a él, pues me aseguro una victoria, vamos a verlo, vamos a verlo, mi primera vez que tengo uno de 5, y es ese bicharraco, eh, muy, muy, muy potente, por cierto, si te gusta el vídeo, dale like, coméntalo, compártelo, vamos a ponerlo a uno, y suscríbete si no lo estás, este, vamos a ver lo que tiene, es este personaje nuevo, que parece como una serpiente, este siempre baila, este dice, ataca a todos los enemigos, los paraliza durante un turno, este es muy, muy útil, 100% los paralizan, y aumenta la probabilidad de que reciban ataques críticos durante 2 turnos, muy bueno ese, este dice, ataca a todos los enemigos, causando graves daños, 25% de probabilidad de reducir la barra de turno, para el enemigo un 30%, de un enemigo un 30%, vale, pues vamos a darle este, el de paralizar lo vamos a guardar, para la próxima ronda, la próxima aliada, mira, ya me lo mató de uno, pero claro, es uno de dos, que me interesa subirlo, lo doy por perdido, normalmente, ok, ya este sabéis como lo juego, y este, este solo tiene un tiro, porque este es pasiva, que es el de a contraatacar, si, dice, da un golpe a un enemigo, 95% de probabilidad de reducir su barra de turno, 50% o 60%, vamos a ver a este, como se lo reducimos, no, es un 25%, creo, y este, tiene esta que dice, ataca a todos los enemigos, aumentando el ataque en función de su defensa, y evita que reciba efectos positivos durante un turno, y este dice, aumenta su defensa, y su daño crítico durante dos turnos, ataca al enemigo, aumenta el ataque en función de su defensa, vamos a atacar a este, y la otra, me la quedamos, la última, para el próximo turno, a este creo que le falta una piedra, así que, venga, suave, bueno, la ayuda que tengo es poca, por ejemplo, ahora, pero va a tener que paralizarlo, porque me está costando, este contraataca, voy a ponerlo a por dos, no hay nada de fuerte, toma, desgraciado, y a ti toma, voy a utilizarlo para realizar el próximo, creo que podemos, creo que llegamos hasta el próximo, tranquilamente, una contraataca, este de Bluestack, por cierto, lo juego en Bluestack, si alguien lo quiere saber, vamos a aguantar este del héroe, para el turno siguiente, y este está listo, perfecto, vamos al turno siguiente, que sería la segunda oleada, lanzamos ahora sí, un poquito de cariñito, que lo bajamos bastante, ahora sí los paralizamos, vamos a paralizarlos, 100% que todos están paralizados, ahora la idea sería tumbarlos, aquí viene bien la Sucubo, que la Sucubo, si los mata, vuelve a jugar, y así hubiese matado a los tres, pero bueno, no la tengo ahora, este está a tope, ya no puede subir más, y, aunque la puedo sacar, y sin que suba, pero, prefiero subir los otros, poco a poco, vale, estos dos, van a subir, y este va a ser cuatro, y este va a ser un cinco, cariño para todos, vale, este que hacía, vale, vamos a atacar el central, oh, más desgraciado, ha sido fuerte el golpe, está a punto de tirarme a este, vamos al del medio, arias, vale, en teoría los pequeños son más fáciles, pero estoy en teoría, toma, estos dos no pegan tan fuertes todavía, hay que subirle los glifos a tope, pero estoy esperando a que lleguen los de oro, ahí está, está listo, bueno, hemos jugado el uno, vale, ya he determinado este los siete, a nivel tres estrellas, pero, es una forma de farmear los glifos, pero a mí me sirve para subirlos, veis, este ya está en doce, tiene que subir hasta veinte, pero le estoy dando mil trescientos de experiencia, que está bastante bien, vamos a recibir este, y vamos a jugar el siguiente, como veis, es una manera de farmear, como dije, vamos a seguir, bien, estando aquí, estando aquí, pues ya sabemos las habilidades de cada uno, voy a paralizar, va a empezar, aunque así las tengo para la segunda oleada, este casi no lo he utilizado, porque lo matan, atacas a un enemigo, causando graves daños, setenta y cinco por ciento, de probabilidad de venenarle dos veces, durante dos turnos, reduce la barrera de turno de un enemigo, sesenta por ciento, y reduce su probabilidad de crítico, vamos a reducir a este, vale, o sea, cien por ciento, ¿está paralizado todavía? toma, y se pone defensa, que es buena, este sigue paralizado, ah, porque es un veneno de dos turnos, cierto, vale, vamos a ver si se muere, me está costando un poco, menos este que te pega muy fuerte, pero es que a estos le faltan glifos, creo, bueno, la serpiente esta no, creo que la tiene a tope, o sea, tiene todos los glifos, mejor dicho, no a tope, pero sí tiene todos, mis personajes, está golpeando súper fuerte, ¿eh? la chica esta, la chica esta, bien, pasamos a la segunda oleada, en nuestra segunda oleada, nos conseguimos a estos bicharraquitos, tú, central, ves, que no pega tan fácil, lo bueno es que este contraataca, me pega, bueno, tengo probabilidad de 50% de contraatacar, vamos a este, que puedo, lo tengo en verde, le puedo dar más daño, hacer más daño, este, 861, es que a este le falta fuerza todavía, vamos con este, uh, que ha pasado, no le he hecho nada de daño, con esto tumbó unos cuantos, A2, vale, y tú, adiós, todavía no, adiós, y este tiene la habilidad de paralizar, y ahora en la tercera oleada, la quiero utilizar, ahora tenemos aquí un, un loboleón, por llamarlo así, parece un loboleón, paralizar, vamos a paralizar a todos, uh, y este no se paralizó, y se les quitó, que rápido, no, vamos a darle a este, ah, es a todos, verdad, se me olvidó, es a todos, y a ti te vamos a tirar, bueno, lo he intentado, ok, este baja mucho la barra, al punto que casi los mato, perfecto, perfecto, se ha ido, el próximo que quiero subir a 5, bueno, son muchos, pero el próximo, bien, que tengo que subir a todos a 5, pero el próximo va a ser el Suku, que el Suku, ya digo que cuando destruye un personaje, lo mata, vuelve a jugar un turno más, como veis, 1305, nada despreciable, este lo vamos a vender, porque con uno no me interesa, tengo tantos, 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 vale, vamos a la tercera, que es la que suelo jugar, y hasta allí me quedo con este, con este grupo, donde uno de ellos es 2, este me lo mata muy rápido, ya en la cuarta, ya no pueden, porque este lo matan, este lo matan, el otro queda, casi muerto, y el otro, casi muerto también, o simplemente matan a los 4, para gastar los rayitos, de energía, pues prefiero pasar, vamos a congelar, es que no pude congelarlo, vamos a darle, un poquito de esto, para reaccionar su barra, vamos a matar a este, bah, he dicho matar, he dicho matar, y no pude, vale, me están costando estos, estos bichitos, a este, y que bien, miren que daño hizo, toma, vamos, concierto siempre el daño, si a uno, o a todos, si puedo, si tengo algo, para atacar a todos, normalmente a uno, es mejor, daño, porque, no quiero que me dañe, mucho a este personaje, quiero que llegue hasta la tercera ronda, tercera oleada, pero lo dudo, ya con menos de media barra, lo dudo, bueno, menos de media barra no, un poquito más de media barra, vale, pues vamos con este, hay que tratar de buscar, el que gilea, y no creo, no consigo, no sé cuál de ellos, tres gilea, todavía, así que vamos con los de verde, 300, este no hace daño, uy, me tiraron a este, eso sí que puede ser, muy grave, 2.600 de daño, muy rara, hay que tirarlo, señores, hay que tirarlo, porque si no, no llego a la tercera oleada, como, congelar, a ver si puedo, paralizar, sí, perfecto, se les quitó tan rápido, bueno, 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 lo menos que tengo bastante defensa, aquí hay mucha defensa, ya lo vais a ver, los glifos que le tengo metido, y tengo que subirlos, pero como estoy esperando los de oro, y tener también más, más gemas para subirlo, porque necesitan gastar gemas, aquí bajamos bastante, mira, una barrita, de esta de cuatro, bajé una, y aquí un poquito de esta, pero los demás, una barrita, así que vamos con el del centro, que puede ser más peligroso, puede ser el más peligroso, vamos a, vamos a tratar de tumbar al del centro venero, que este me diga verde, este me diga verde, voy a poner el del centro, vamos a darle a este, son ideas mías, o este se está curando, si, si, se está curando, tengo una gatita por ahí, bebé, que me está llamando, a ver, vamos a atacar a este, nada, daño mínimo, señores, lo puedo pasar muy mal, vamos a intentar congelar, y bien, se paralizaron, lo puedo pasar muy mal, vamos a tirar a este, bueno, he dicho tirar 600 de daño, que es eso, porque tan poquito, bien, lo tiré, aquí baja bastante, tú, adiós, ya me queda uno, veis, entonces, claro de concentrarte siempre, concéntrate en uno, el que vea primero, porque, igual que Gileas, si lo conoces, el que da vida, así que tirarlo, luego hay un personaje que tengo, que bien, no ha pasado, no me ha costado, no me ha costado, 1300 más de experiencia, 305 era el anterior, 1307, y te dan 3 rayitos, perfecto, vamos para que conozcáis, a otro personaje, que me gusta mucho, es muy fuerte, y también hay que subirlo a 5, que tengo mucho por subir a 5, este personaje, tiene una habilidad especial pasiva, que es esta, contra ataca, con un 50% de probabilidad, recibe un escudo, de 10% de su PS máximo, durante un turno, siempre, siempre recibe el escudo, durante un turno, cada vez que es su turno, y golpea, se pone un escudo, de 10% de su vida, así que este es muy importante, y cuando me enfrento contra él, lo veo difícil, vamos a ver que tienen en la tienda, antes de dejar el vídeo, ya he jugado 3, ay, siempre así, recuerden que lo estoy jugando, en un blue stack, en un, ¿cómo se llama esto?, un emulador, pues este 95 mil, prefiero buscarlo yo, creo que lo puedo conseguir, y este no sé si lo puedo conseguir, y este 115, no tengo ahora, sellos, no tengo tantos sellos, y más bien estoy ahorrando, para ver si puedo pillar algo, ok, nos metemos aquí, ah, por cierto, aquí hay una tienda, pero tengo 39, no tengo mucho, y la tienda que estoy comprando, son estos, más 150, vale, pero entonces, aquí, yo, para subir, lo que hago, ahora tengo 3, porque lo acaban de reiniciar, una vez a la semana, lo reinicien, entonces lo que hago, es gastarme los 5, veo el enemigo, este, una estrella, uno, pues tenemos que pelear, si le vamos a machacar, entonces, normalmente lo dejo en automático, y los voy machacando, y voy subiendo, y he llegado a estar, en 30, vamos a darle, este es mi grupo, donde está mi healer, ¿lo veis? vamos a darle, adiós, este también, da vida, como lo habéis visto, vale, este es mi grupo, que debería cambiarlo, ¿no? debería de cambiar, vamos a ver si lo podemos cambiar, restablecer, vamos a ver si lo podemos cambiar, este es el que tengo de defensa, perfecto, vamos a ver, entonces el que está atacando, es este el que tengo que cambiar, vale, vamos a quitar al healer, porque no quiero healer, este pega también fuerte, mira estos 2, no, a ti, que eres muy fuerte, soy para atacar, y vamos, este no me gusta, tiene un 35, un 2, este mola, este no lo tengo yo, uff, tiene muchos personajes nuevos, este no lo tengo yo tampoco, difícil, difícil, y difícil, pues ya no puedo más, tengo que iniciar pagando, con los sellos, y no quiero, lo más que tienen en la tienda, a estas alturas, pues esto 960, no está caro, ya yo lo compré una vez, y me salieron todos de 3, ni uno de 4, este 1580, te dan 13, no compensa, compensa más este, ¿no? ah no, te dan, sí, sí, creo que se compensa, otra tienda, esta, esto 950, y te dan estos materiales, y luego tienes esta, que es, comprando, uff, 109, una burrada, donde vais, 150 nejia, nada más, claro, te dan muchos sellos, 2 millones, 250 mil cristales, pero, uff, son mucho dinero, señores, mucho dinero, bueno, a mí que, tengo una alerta aquí, a ver si hay algo nuevo, yo creo que no, o es que me dieron algo, no, los glifos, vale, pues vamos a mostrar, el glifo que, que lleva mi personaje, grande, el Minotauro, que era antes el Manzodonte, y, con esto dejo el vídeo, para que, para que, disfruten, mire como baila, vale, pues tiene estos de defensa, tiene estos de defensa, y tiene estos de crítico, porque él también golpea, son golpes críticos, perdón, probabilidades de crítico, el de daño crítico, es este, que tengo ninguno ahora, bueno, los azules, los he ido vendiendo, no me interesan, así hago un poquito de gemas, vale, si tengo alguno por ahí azul, que se me ha colado, yo creo que me dieron uno por ahí, que se me coló, vean que tengo muchos, vendemos, yo vendo los azules, porque ya tengo muchos verdes, si no tuviese verde, no los vendería, cinco mil cuatrocientos, depende mucho de las, de las, de las cualidades del glifo, el precio que te dan, vale, este, vamos a subir este, a ver si los podemos subir a diez, nada, un fallo, son doce mil, si fallas diez veces, son ciento veinte mil, dos veces fallado, tercera con éxito, y entonces, esto es donde tenemos, un poco de defensa, un personaje actualmente, tiene, esto de vida, que es una burrada, doce mil, tiene seis mil, nueve mil, seis mil, yo voy con el número, a la izquierda, el de la derecha, me da igual, nueve mil, estos dos pueden ser, unos buenos tanquecitos, porque este tiene doce, es un buen tanque, diez mil, este tiene esta cualidad, que ataca a todos los enemigos, aumentando el ataque, en función de la defensa, y se regenera, un veinte por ciento, durante dos turnos, setenta y cinco por ciento, de probabilidad de aplicar, burla a un turno, pero se regenera un veinte por ciento, el mismo, es importantísimo, por supuesto, mi healer, está a tope, tengo que cambiar todo esto a oro, pero no los he conseguido todavía, a mi exaltado, al hipopótamo, al hipopótamo, pues le faltan estas dos, que eran azules, y las voy a cambiar, a ver si las tenemos ya, que serían los de escudos, no tengo escudos, pues nada, ese se espera, este personaje que tiene esto a uno, vamos a subírselo, porque este, está peleando, por lo menos a cinco, es casi, casi seguro que lo subas a cinco, puede ser que falles una vez, veis, cinco, a partir de aquí, es más fácil fallar, veis, me ha dado entonces, ataque, defensa, y pese en dos por ciento, el porcentaje es mejor, que el número fijo, porque si tienes mil de vida, y te dan cincuenta, tienes mil cincuenta, pero si tienes mil de vida, y te dan diez por ciento, tienes mil cien, y cada vez que subas vida, vas a tener porcentaje, te va a ser un poquito más, si no, esto siempre se queda fijo, vale, está a tope, se hay que subirlo, y bueno, esos son mis personajes, que tengo actualmente, este me gusta mucho, porque, este se ha mantenido vivo, durante muchos turnos, este dice, aumenta el daño crítico, y la probabilidad de crítico, de un aliado, durante dos turnos, y le recarga un cincuenta por ciento, de su barra de turnos, a uno de los aliados, le da, el, el daño crítico, se lo aumenta, importantísimo, y durante dos turnos, y le recarga un cincuenta por ciento, de su barra de turno, y luego esta, desataca a todos los enemigos, causando daños moderados, y reduciendo su ataque, durante dos turnos, además reduce su barra de turno, un veinte por ciento, reducible en cinco turnos, mola muchísimo, mira, me gusta mucho, y este bueno, hay que subirlo también, este no sé si, si evolucionar, no, ahora no lo voy a evolucionar, pero quedaría como en esto, con un PS de mil novecientos, actualmente tiene un PS, es que creo que no, no lo estoy utilizando mucho, de seis mil, y este nueve mil, y este seis mil, vale, es que ese no está, este no está aquí, y este tampoco, pero son buenos, buenos personajes, y este habría que subirle mucho, mucho, mucho la defensa, el PS, pues, este es azul, hay que cambiarlo, es que no tengo de estos verdes, no tengo de estos verdes, de este sí, este creo que no tengo ninguno de oro, no, velocidad PS, ves este fijo, este no lo quiero, pero bueno, ya está subido, y creo que se lo di ya subido de otro, defensa, ataque, ataque, veo siempre el primero, los demás también, valen la pena, son buenos, ah, y este personaje también me lo habían dado, este personaje me lo dieron, no sé si este personaje tiene opción, si mira, puede ponerle verdes, si vendemos estos azules, bien, vamos a vender este también, aquí me quitan cero, no me cobran nada, vamos a ponerle aquí, a ver, cuál es el que tiene más cositas, este de aquí lo voy a vender, tiene una sola habilidad, que no me interesa, tengo muchos, aquí hay uno de tres, con ataque, fijo, no PS, ¿cuál era el de tres? este tiene cuatro, con defensa porcentaje, creo que este va a ser el que le voy a poner, a ver, este lo vendemos, creo que me voy a quedar con el que dije, de cinco, ok, cuatro, porque tiene ya muchas cualidades, vale, esa es mi manera de jugarlo, este ya está subido a ocho, así que se lo ponemos, no tengo que subirlo, ahí, vendemos, a ver si tenemos algunos con una cualidad, este, vender, tengo muchos, y así hago gemitas, recupero los dineros, este de aquí está muy bueno, y este también tiene muchas habilidades, para tener un solo punto de, de, de subida, de que él tiene, podemos subirlo hasta dieciséis, así que puede subir bastante, me faltaba más, no, espera, faltaba más, y faltan estos, ponen, sí, y de aquí, este lo vendemos, y algunos de estos dos, son iguales, este tiene más ataque, y porcentaje crítico, y este tiene puntería, vamos a poner este con porcentaje de crítico, perfecto, me faltaría el otro, vale, y vamos a subirlo, porque esto me ayuda a mí, en la misión del clan, o de la kill, daño crítico sube, uy, qué bueno, y este es difícil, ahora puede ser que falle, ha fallado, yo paro, sigo haciéndolo, no hay ningún truco para subirlo, o sea, todos son al azar, sí, solo que tengo que los primeros cinco, es posible que no falle ninguno, o quizá uno falle, pero es raro que falle, hasta el cinco, ¿veis? a partir de aquí, ya la probabilidad sube, exponencialmente, de ojo, y puede ser que vuelva a fallar, efectivamente, y este es fácil, este es un verde, no es de oro, vale, chicos, pues eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, dale like, coméntalo, compártelo, y nos vemos en los próximos vídeos, suscríbete si no estás, y vive, feliz fin de semana, y feliz día, si no es fin de semana, chao chicos, chau, 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 chau,